Estoy viviendo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el riesgo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Siempre vendrá A vivir nuestro sueño A ser una verdad En alas de dicha Que el riesgo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A vivir nuestro sueño A ser una verdad En alas de dicha En alas de dicha Por siempre Siempre, siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Siempre, siempre Me cansaré de esperarte, siempre Sé que sigues siendo primero, único y verdadero Me cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Me cansaré de esperarte, siempre No me cansaré, no me fallaré, hasta que al fin pueda verte La, 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 mi amor ¡Eh! ¡Eh!